Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas y consolidadas de Televisa, pues a pesar de los años ha sabido mantener fresco y entretenido el programa matutino Hoy, del cual ha sido su más importante figura durante 18 años. Aunque el programa ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, Andrea se ha mantenido vigente y fiel a su empresa, sin embargo, los rumores sobre su salida de hoy se comenzaron a hacer cada vez más fuertes. Pero tal parece que no son sospechas, pues fue la misma Andrea Legarreta quien se encargó de confirmar que está planeando dejar Hoy para dedicarse a otros proyectos. Luego de que se destapó que Andrea Legarreta sería uno de los personajes en la película de Fernando Sariñana, mamá se fue de viaje, la conductora fue cuestionada por Javier Poza, a quien reveló información sumamente delicada. Sin tapujos, Andrea confesó que ya ha intentado salir de hoy, pero que cada vez que lo ha hecho, los directivos la convencen, de una u otra manera, de quedarse. Sin embargo, reveló que ahora sí está pensando en hacerlo definitivamente, hoy ha sido parte importantísima de mi vida porque quizá ya no lo veo como un trabajo, pero si hay otra parte que me hace cosquillitas en hacer otros proyectos. Han habido momentos en los que he renunciado, pero la empresa me ha dado motivos por los cuales no me ha dejado ir, porque han habido veces que he querido estar fuera, tomarme un año sabático, hacer otras cosas, pero las razones que me dan los ejecutivos para quedarme siempre son halagadoras, y ya cuando lo estudio y lo analizo digo, eh pues quizás no es el momento de dejarlo. Así mismo, dijo que, aunque su lugar en hoy le ha permitido darse libertades como pasar mucho tiempo con su familia, podría dejarlo, no sin sentir una nostalgia, de la cual, aseguró que se repondría, sí, creo que estoy en el punto en el que tendría que tomar una decisión, quizá no a muy largo plazo, y está bien, pero siento que al no estar en hoy lo extrañaría mucho. Sería difícil adaptarme, pero a todo se acostumbra uno. Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Para tu opinión. Con encourage.